¡Muy buenas gente! Bueno pues nos volvemos a trasladar a la ClashCon ¿Vale? Y este fue un momento de los últimos momentos del día Fue un poquito antes de la final del torneo de clanes que habían montado Y el caso es que dieron la oportunidad al clan que ganó el concurso Se hizo un concurso desde Supercero, o sea un concurso oficial En el que se pedía que se hicieran un vídeo Explicando por qué tu clan era el mejor Y lo ganaron este clan, que encima iban disfrazados todos de constructores Hicieron un vídeo en una boda, súper bonito Y les dieron la oportunidad no sólo de viajar a la ClashCon No sólo de pagarles el alojamiento, no sólo de ir digamos a todo confort a la ClashCon Sino que además tuvieron la oportunidad de hacer una guerra Contra los desarrolladores de Supercell, ¿vale? Que son los que estaban con el equipo, con los polos de color negro, ¿vale? Ellos iban disfrazados de constructor, que por eso llevan todos la cabeza, esa calva Y llevaban también un martillo, bueno, en fin, era bastante divertido Y entonces estamos viendo sus ataques ahora mismo en directo Irak está atacando en directo una aldea que, hombre, para ser desarrollador bastante denigrante Porque tiene unas murallas que no están para nada al nivel del ayuntamiento Nivel 10, perdón, no nivel 11 Y fijaos que las unidades se están acercando, claro, han entrado por el lado opuesto Donde está el ayuntamiento porque, a ver, es que ese ayuntamiento como no lo pueda tirar Cuidado que sale el castillo del clan, tiene rompemuros en el castillo del clan No sé, fíjate ya cómo están troleando los desarrolladores Pero fijaos que, ¿cuántos están saliendo? O sea, ahí van demasiado, ese castillo no tiene tanto espacio Fijaos cómo siguen saliendo y siguen saliendo y siguen saliendo rompemuros Uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro Y claro, las unidades... Las unidades que se quedan ahí, lógicamente, no pueden hacer absolutamente nada Y a ver, señores, es que esto son los iPads de desarrolladores Son desarrolladores y en esta guerra, en lugar de utilizar los iPads que estaban sobre la mesa Los desarrolladores se trajeron los suyos propios Y, bueno, pues digamos que no estaban jugando muy limpio cuando decidían hacer estas cosas Por supuesto, esto no pasa en el juego real, sino que esto son simplemente cosas que pueden hacer ellos En sus iPads, pero desde luego es divertido Fijaos que siguen saliendo tropas del castillo, ahora son duendecillos los que están saliendo del castillo Que a ver, que no hacen prácticamente nada de daño porque las tropas siguen igual Pero es que se entretienen matándolos Fíjate, fíjate, se tienen el veneno Y claro, es que no les da tiempo, se distraen los pecas, se distrae todo el mundo Para intentar matarlos, oh, ha caído el castillo del... no, no ha caído Estaba a punto de ca... ahora sí, lo han tirado los magos Yo creo que de la salpicadura, cuando están matando unidades que están al lado Yo creo que de eso es de lo que ha caído el castillo del clan Bueno, ya una vez que acaban con el castillo del clan Ya prácticamente sí que no queda absolutamente nada aquí en esta aldea O sea, quedan unos pocos edificios Pero fijaos el nivel de defensas que son Que contra unos héroes de nivel 30, pues prácticamente no pueden hacer nada Pero... Fíjate como se ríe el desarrollador La verdad es que ha sido bastante divertido Bueno, dos golems Mortero, Choza de Constructor y Campamento Y ahí celebrando por parte del equipo de Milagresion Que es el equipo ganador de este concurso que hizo Supercell Bueno, ahí está la alegría del equipo ¿Veis lo que os digo? Todos iban disfrazados exactamente igual Y ahora llegaba el turno de ver otro ataque de Milagresion Realmente los desarrolladores estaban cachondeándose De que no necesitaban más que una ronda de ataques para ganar la partida Y claro, decían, venga hombre, tampoco te flipes Porque, o sea, lo suyo es que en una guerra de clanes utilicéis los dos ataques cada uno Pero bueno, aquí va Milagresion Fijaos esta aldea, o sea, que es que tira montapuercos Y es que no tiene defensas ni siquiera ¿Vale? O sea, los golems van a por el edificio más cercano Y salen trampas de esqueletos Pero es que hay tantísimos Fíjate, el tío está flipando Está alucinando Por supuesto, esto, los integrantes del clan Milagresion No sabían absolutamente nada ¿Vale? Ellos pensaban que era una guerra normal y corriente Y claro, según iban viendo las aldeas Yo imagino que algo irían sospechando ¿Vale? Pero no sé tampoco si los desarrolladores Tenían aldeas normales y en el último instante Cambiaron a estas aldeas A estas aldeas troll Pero el caso es que Fijaos la cantidad de esqueletos La cantidad de esqueletos que hay, tío Si es que hay un montón Fíjate, fíjate el hechizo de veneno Yo creo que ese va a ser el hechizo de veneno Que va a matar a más unidades En toda la historia de Clash of Clans La cantidad de esqueletos que hay ahí Yo creo que ni en un ataque con 20 brujas Ves tantos esqueletos Bueno, un mago finalmente ha dado cuenta de todos ellos Siguen desviándose todas las tropas Para matar a los esqueletos Y siguen saliendo esqueletos, ¿eh? Más esqueletos O sea, una aldea que al final tenía 10 edificios Que no tenía más No tenía ni una sola defensa Y solo con esqueletos al final Estaba causando problemas a este jugador Que fijaos que su ejército ya se ha ido al garete ¿Sabes? Ya no le queda prácticamente tropos Bueno, le quedan las que están ahí en el centro Pero, o sea, solo le queda eso Que, hombre, pues joder Para un ejército tan fuerte Para una aldea que no tiene defensa Ojo, doble bomba gigante Y siguen saliendo más esqueletos Este ataque, de verdad Si lo hubierais visto en vivo En la Clash Con Era brutal, ¿sabes? Porque es que tú no sabías lo que O sea, estabas como ellos A ver, después del primer ataque ya troleando Dices, vale, ya sé de qué va a ir esto, ¿vale? Pero estabas como deseando Deseando ver a ver Qué era lo que salía Qué era lo que basaba En los ataques Fijaos, ahí como el rey bárbaro Se está cebando con las unidades A la vez que los esqueletos También van reventando Van reventando el golem Y fijaos cómo salva La tercera estrella Con lo cual 85% Dos estrellas Con semejante ejército Encontró una aldea Que no tenía ni una defensa Lo único que tenía Era trampas de esqueleto Es súper divertido Bueno Hemos que Milagresion Igualmente tampoco lo ha hecho tan mal En su primera ronda de ataques De cuatro ataques Ha sacado ocho estrellas Lo cual no está No está tampoco tan mal Y, eh Todavía Todavía quedan más cositas que ver Quedaba porque Defendiera Pues en esta ronda de ataques También ha defendido La aldea de Jonas ¿Vale? Jonas ya sabéis quién es Hicimos un vídeo Traduciendo su charla Es el desarrollador Que nos estuvo contando Exactamente Qué era lo que iba Lo que iba a incluir La actualización Bueno, no nos contó exactamente Qué era lo que iba a incluir La actualización A decir, verdad Nos contó Nos habló simplemente un poco Sobre el ayuntamiento Nivel 11 Nos habló sobre esa nueva defensa Y nos contó un poquito Cual iba a ser El porvenir De De Clash of Clans Entonces, ahora es la defensa Que vamos a ver Y la verdad es que Su aldea La verdad es que Estaba curioso Tal y como estaba Tal y como estaba planteado Porque Era una cosa que Ya de primeras decías Algo raro Pasa con esto No sé muy bien el qué Pero algo raro Pasa con esto En cuanto lo veáis en pantalla Os vais a dar cuenta Si no estuvisteis viendo El directo de la Clash Pero Ya veréis Veis la aldea Y rápidamente vas a decir Aquí está pasando Algo Algo muy extraño La verdad es que Son un poquito Son un poquito trolls Estos desarrolladores Y hicieron una guerra Muy pero que muy Pero que muy Divertida Bueno Vamos directamente Al ataque Ya os digo De momento Con 4 ataques Van 8 estrellas Mil agresión Los desarrolladores Todavía no han atacado Porque ya digo Que se cachó De adelante Que podían hacer Ganar la guerra Solo con un ataque Pero bueno Podemos ver todavía Un ataque más Como digo Aldea de Jonas Fijaos bien en la aldea Porque se va a ver Algo extraño Ya de primeras Ahí tenemos a Jonas En el centro El número 3 Del equipo de desarrolladores Y ¿Veis esas chazas de constructor En el centro? Se ven raras No sé Tienen como una hierba Diferente Es como muy extraño ¿Qué pasa con esas chazas de constructor? ¿Y por qué están todas al centro? Ahora lo veremos Bueno Inicia Inicia el ataque Las dos torres infierno juntas Es un error garrafal Pero bueno Ya os digo que La guerra No está pensada Para que veáis Ni los mejores ataques Desde luego Ni los mejores diseños de la aldea Si no es para divertirse Bueno fijaos como va soltando magos Detrás de cada uno de los golems De momento no parece que haya Ninguna novedad especial Tira un hechizo de salto Con lo cual el terremoto Parece que no Era estrictamente necesario Pero bueno Las tropas ya van entrando A por esa torre infierno Fijaos los golems Los peca El rey bárbaro El... Bueno va un mago solo Iba a decir los magos Va solo un mago Y fijaos que ya se están aproximando A lo que sería el ayuntamiento Bueno parece que tiene un camino Bastante fácil Lo único que tiene es esa torre de magos Que le podría impedir llegar al ayuntamiento Y fijaos la reina arquera Disparando a la chota de constructor No mueren No mueren esas chotas de constructores Fijaos es que Le disparan Y vuelve a rehacerse O sea parece como que Como que se destruye Pero no Y lo mismo pasa con el rey bárbaro Y con el peca Están ahí reestruyendo La chota de constructor Y no pueden con ella Le tira un segundo hechizo de rabia A ver si así por lo menos Le hace más daño Pero fijaos O sea Está todo el escritor Dicen Vamos Entra ya Oh la reina ha acabado con La reina ha conseguido terminar Con la chota de constructores Y ahora dispara al ayuntamiento Tuman al ayuntamiento Y han roto dos chotas de constructor Pero se quedan con las siguientes chotas de constructor Fijaos O sea Se han quedado ahí Completamente parados Atascados Destruyendo las chotas de constructor No pueden con ellas No pueden con ellas Fijaos Siguen haciendo porcentaje Por ahí el resto de unidades que hay Pero con las chotas de constructor Tiene a los héroes Al peca Al golem Bueno no sé si queda ya algún golem Están completamente atascados ahí Que no saben ya muy bien que hacer La reina consigue acabar Con una chota de constructor Acaban con otra chota de constructor Y queda el quinto constructor Que bien invertidas En este caso esas gemas No esas 2000 gemas Yo también las pagaría Si luego las chotas de constructor Fueran tan invencibles Cuidado que sale el castillo del clan Oye salen muchas arqueras de ahí Ha vuelto a trolear con eso Bueno no parece que no Porque esto era un castillo Al nivel máximo Pero ya igualmente Ya nunca se sabe ¿no? Después de haber visto Lo que habíamos visto En los anteriores ataques Nunca se sabe Lo que puede incluir Lo que puede incluir esta gente Bueno 66% Y finalmente Pues un ataque que iba súper holgado Y de hecho Habría hecho muchísimo más porcentaje Si no lo hubieran troleado De esta manera Al final se queda Ojo que vuelven a por la chota de constructor He dicho que me he dejado esto sin acabar Me he dejado esto sin acabar Fíjate el rey bárbaro ahí El tío cabe Que vuelva por la chota Vuelva por la chota No me acordaba No me acordaba yo de esto Fíjate El rey ahí Golpeando la chota Que no puede con ella Le da zoom Oh que grandioso ese zoom La chota de constructor Es que parece que se destruye Oh lo ha conseguido Lo ha conseguido justo al final Y finalmente muere O sea Pero no ha conseguido acabar Con las chotas de constructor Con las cinco chotas de constructor Muy 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 divertido Muy divertidas estas formas de ataque Es que imagínate Sabes que Estás en la O sea es que Poneros incitación Estás en la class En el escenario principal Te han dicho Y dices Oye puedes hacer una guerra Con los desarrolladores Y va a ser divertido Sube aquí al escenario principal Sube todo tu clan Y hacemos aquí una guerra Cinco contra cinco Así divertida Y dices Joder contra los desarrolladores Que guapo ¿no? Venga vamos a intentar ganarles Ellos son los que Ellos son los que Los que Los que al final Que han creado el juego Con lo cual Los que deberían Conocer los mayores Entresijos Del juego Y bueno pues Te trolean de esta manera Pues joder macho O sea tela marinera Bueno Basta de ver Defensas de los desarrolladores Vamos a ver los ataques Porque Si alguien Piensa que las troleadas Acaban en las defensas Está muy equivocado Porque pueden trolear También un ataque Y de hecho Lo van a hacer Vamos allá Porque este ataque Este ataque la verdad es que Está bastante bien planteado De hecho es de lo más Normalito que podemos ver Vemos aquí un Un lava lunion ¿Vale? Sabueso de lava Globos Esbirro Quizá demasiado pocos Sabuesos de lava Por lo menos Así a priori Con un solo sabueso de lava No sé si en el castillo Lleva otro Picaos hechizo de rabia Para tirar más cosas No Lleva globos en el castillo Y cuidado que el sabueso Está a punto de morir Lo único que lleva ¡Oh! Explota Y en lugar de tener sabuesillos Tiene sabuesos gigantes Ha explotado En como 8 sabuesos de lava Y al final Ha permitido proteger a los globos Y luego Cada uno de los sabuesos de lava Cuando muere Explota en más sabuesillos Ya como lo estamos Acostumbrados a ver El tío que está defendiendo El de Milagration Está flipando Está diciendo ¿Pero qué narices es esto? ¿Por qué? ¿Por qué me tiene que pasar a mí Estas cosas? Pero bueno En cualquier caso Los sabuesos de lava En los que explotaban No eran sabuesos de lava De los gordos ¿Vale? Sino que tenían luego Mucha menos vida Y no vivían tanto Es que si no sería ya un canteo ¿No? O sea Ya sería Sería el abuso El abuso más gratuito Bueno Los desarrolladores siguen por aquí avanzando Tiene la reina arquera Que está haciendo destrucción El rey bárbaro por el otro lado Tiene algunos sabuesillos Y algunos esbirros Que están acompañando A ser dos héroes Para hacer un porcentaje De destrucción mayor Ellos se jactaban Los desarrolladores de aquí Con solo 5 ataques Iban a ser capaces De ganar esta guerra Y de dejarla finiquitada De momento Aquí no tiene pinta De que vaya a conseguir el 100% Bueno Nunca se sabe Pero ya ha gastado La habilidad de los dos héroes La reina arquera acaba de morir Le acaba de matar El rey bárbaro defensor Y sin embargo El otro rey bárbaro ya ha gastado La habilidad Y no parece que vaya a aguantar Durante mucho más tiempo Porque por esa zona Está el cañón Y dos torres de arquera Que ahora están disparando Las tres defensas a la vez Con lo cual Rey bárbaro muerto Quedan unos barbaritos Pero esto se acaba Esto se queda aquí Y 81% Dos estrellas Que es muy buen porcentaje Pero no ha sido un 100% A pesar A pesar De ese sabueso de lava Que no era normal ¿Vale? Ese sabueso de lava Que el nivel No sé si lo veíais Que estaba marcado Con una estrellita En lugar de con En lugar de con nada Y bueno Ojo que viene el siguiente ataque El Mega P.K. Fijaos 12.000 puntos de vida 2.000 puntos de daño Por segundo 2.000 puntos de daño Por segundo 12.000 puntos de vida ¿Vale? Es una unidad lenta Es una unidad Es que vais a flipar Con esta unidad Por cierto Que nadie se lleva callo ¿Vale? Esto no es un sneak peek Y esto no es nada Que vaya a salir en la actualización Esto simplemente fue una guerra troll Con los iPads de desarrolladores Que estaban trolleando A estos pobres de vida La agresión Que no sabían absolutamente nada Fijaos el Mega P.K. ¡Wow! Tiene salpicadura Fíjate el de abajo Fíjate el de abajo De golpe al recolector Se ha cargado la muralla También O sea Es brutal Es brutal El daño que meten Esa gente Fijaos en el de en medio Que han tirado un P.K. Normal A su lado Y ese enano Es un enano Es un bebé Es como el hijito Del sabueso de lava En comparación con el padre Es que Revienta un edificio Y de la salpicadura Revienta la muralla También Mira Fijaos Fijaos que esto Esto va a ser divertido Fijaos en los dos P.K. Que están por la parte de arriba ¿Vale? Tienen ahí el veneno Para el castillo del clan De momento El castillo del clan No le afecta a los P.K. Bueno Viene un mago por ahí Que vendrá ahí un poquito a molestar Lo mata al Rey Barbaro Fijaos como matan al Rey Barbaro enemigo Fijaos como matan al Rey Barbaro enemigo ¡Bumba! O sea De un espadazo se han cargado Un Rey Barbaro nivel 40 Se han cargado un Tesla Y se han cargado la muralla Y se han cargado el ayuntamiento De un solo golpe ¿Vale? Cuando da un espadazo O sea El daño que mete Es bestial Pensad 2000 puntos de daño por segundo ¿Vale? 2000 puntos de daño por segundo Pero no sé cuántos segundos Tarda Creo que tarda unos 10 segundos En dar un espadazo Con lo cual O sea Es que multiplicar por 10 Cada espadazo que da 20.000 puntos de daño Es que fijaos O sea Da un espadazo para romper la muralla Y rompe la muralla de un golpe Y encima Los edificios que están detrás O sea Es alucinante Fijaos en la Torre Infierno ¿Cómo va a matar la Torre Infierno? A ver si le da tiempo ¡Ah! ¡Qué lástima! Se va a cargar la Torre Infierno Y el almacén seguro De un solo golpe ¡Qué pena que no les dé tiempo A disparar más! Bueno Los Mega Pekka Sin duda Es la unidad Es la unidad que hay que desbloquear Siguiente Pero vamos Brutal Brutal el daño El daño que mete Bueno Reinar queda nivel 40 Ya no le queda mucha vida Y va a morir Con lo cual Finalmente 55% Dos estrellas Con los Mega Pekka Fijaos Esos tres Pekka Que tenían la estrellita En el nivel No han sido capaces De conseguir las tres estrellas De momento Con lo cual Fijaos que No les ha ido tan bien Cuidado que va Jonas Y Jonas El ataque Lo definió como La unidad que iba a utilizar Lo definió como El mago más poderoso Del mundo mundial Y claro Después de ver el Mega Pekka Estábamos un poco ansiosos Por ver cual era Ese mago más poderoso Del mundo mundial ¿Vale? Allá van los magos No Todavía no los ha soltado Ahí van Ahí van Los magos más poderosos Del mundo mundial De momento Parecen un poquito débiles Fíjate que como que No hacen nada De hecho ¿Qué narices es todo esto? O sea Es como un mago Un mago nivel 1 O sea No hacen nada ¡Oh! ¡Oh! Fijaos Fijaos Están lanzando un rayo Como la torre infierno Esos son los magos más poderosos Del mundo mundial Fijaos como el rayo Se va poniendo Se va poniendo más gordo Cuanto más tiempo está Y va haciendo cada vez más daño O sea Son el auténtico El auténtico mago Son Goku Ahí que se pone ahí ¡Uuuh! Pues lo mismo Están haciendo estos magos Fíjate como Enchufan ahí el rayo Y les sale Yo que sé Parece como de la cabeza ¿No? O sea Es un rayo exactamente igual Fíjate El mago de la izquierda Que está matando El saboso de lava El rayo gordo que tiene Y cómo se carga El saboso de lava En nada Esos magos Esos magos tan poderosos El problema es que son muy débiles Y mueren muy rápido Pero si no Esos magos son brutales Ya está Ya han muerto Qué pena Qué pena Qué pena Les falta vida a esos magos Cuidado esa reina arquera Que va a sufrir mucho Con esa torre infierno Vienen los sabosillos de lava Parece que no va a conseguir Jonas Parece que no va a conseguir Tumbar el ayuntamiento Fíjate que está muy cerca Pero está recibiendo muchísimo daño La reina arquera Cae la reina arquera Quedan los golems Pero esto ya se ha acabado Esos magos más poderosos Nos han defraudado Necesitábamos Oh O combinar esos magos Con el mega peca Oh Eso sí que sería Demasiado épico Demasiado épico Para ser verdad Bueno señores En fin Sin duda A la hora de buscar Una troleada Esta troleada Se lleva la palpa La guerra troll De los desarrolladores Contra el clan Milagration Contra el clan ganador Del concurso De Para asistir A la clascon Bueno señores Espero que os haya gustado El vídeo Que entendáis que Son iPads de desarrolladores Que nadie se lleva engaño Esto no se puede tener En el juego real Pero Ha sido divertido Cuanto menos Nos vemos en el próximo vídeo Y recordad Que los ataques hay que hacerlos Sin prisioneros